que tiene que llenarse para concluir el periodo por el cual había sido electa este, ¿cómo se llama la que hoy es magistrada? Clodet Anan, y tiene que estar perfectamente integrado el Instituto de Transparencia, debe ser primero alguien experta en transparencia, segundo, que pueda tener junto con los dos otros integrantes la capacidad para desahogar el cúmulo de trabajo que ahí se acumula y tercero, bueno, fortalecer este tipo de órganos constitucionales como el Itaipué. Entonces, lo que decide el Congreso para mí es lo correcto.